Este viernes, la Universidad Nacional Autónoma de México reiteró que el regreso a clases presenciales se va a realizar cuando el semáforo epidemiológico pase a color verde. Así, la UNAM indicó que ha tenido un regreso gradual, sí, pero también seguro a las instalaciones y en los casos en que la asistencia física de estudiantes y docentes sea indispensable. Además, la máxima casa de estudios ha señalado que la presencia de los alumnos seguirá siendo voluntaria y para quienes no puedan asistir, las clases continuarán impartiéndose a distancia tal y como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento.